Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenido en el parque más caliente, más candente, más fuego que hay, ¿qué es lo que tú dices? Pocca, eh, uh, qué bacano, súper aplauso, súper aplauso, súper aplauso, qué es lo que el toque negro. Una vez más, dami caballeros, traemos a ustedes el mejor show del mundo, con este que te habla, Jorge Ruiz, mejor conocido como Jorge Al Aire. Yo soy Chris Payne Film, ¿qué es lo que el toque? ¡Fry Chicken! Y hoy tenemos a... Dale, hello, introdúcete. Ustedes me tienen mala. ¿Cómo que mal? Claro, porque hay que introducir y hay que comenzar con el flow. Y en este momento donde tú te introduces, digo, donde tú te presentas. ¡Vas a seguir! Con el mismo aire de ustedes. Claro, como tú quieras. Y tú le llegas el flow de uno. Yo te voy a dejar saber ahora mismo, si está bueno o no está bueno, dale. Ok. ¡Wow! Entonces, en este show, en este podcast, hoy tenemos a Quintali. En la casa. No, 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 está triste la vaina, no estoy short. Oye, espérate, espérate. No. ¿Cómo que fue, pasó? No. Digo, one more time. No. Nada de nuevo, vamos a otro intento. Es que yo no puedo tener la misma... ¡Es que quita a Quintali, aplausos, por favor! ¡Quintali! Un poco, un poco. Pero yo sobreviviré. ¡Sobreviviré! ¡Claro que sí! Ok, vamos a seguir. ¡Contigo! Ok, ya, ya, ya. Ya, el aplauso, el aplauso, díganme ustedes. Un maldito aplauso del diablo. Una vez más, mi gente, traiendo a ustedes el mejor podcast del mundo. Este que te habla Jorge Ruiz, vamos a hablar como Jorge Al Aire. Y vamos a entrar a... Bueno, antes de entrar en materia, ¿quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué tú haces? ¿Cómo no te conoces a ti? ¿Verdad? Los que no te conocen, ¿quién eres? Yo soy Tali, yo soy Wivan Patterson. Straight from Patterson. I have a podcast, just like you guys. ¿Cómo se llama ese podcast? Sin nombre show. ¿Sin qué? Sin nombre show. Sin nombre show. Oh, Sol Sol no tiene nombre. No tiene nombre el show. No, es el nombre. Sin nombre show. No tiene nombre. Maldito show. Ok, no tiene nombre. Si tú quieres decir que es el nombre, puedo decir que es el nombre. Si tú quieres decir que no tiene, como tú quieras, lo que te hagas sentir feliz. Pero no es el show. Ajá, exacto. Sin nombre show. No tiene nombre. No tiene nombre. Tali, una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Se te agradece participar en nuestros shows. Claro que sí. Y vamos a seguir con lo mismo. Estamos hablando recientemente sobre lo que sucedió con este... ¿Cómo se dice? Proposal en español. Proposal, pero ¿en qué tipo de...? Proposal. ¿Como un propósito? Sí, ¿cómo se dice en español? ¿Una propuesta de matrimonio? Una propuesta de matrimonio. Esa va. Entonces, yo voy a traer el tema de este... Explica, explica la magnitud de la propuesta de matrimonio. Esta propuesta de matrimonio. Voy a traer esta propuesta de matrimonio porque creo que... Yo soy fanático de las propuestas de matrimonio. Ah, ¿sí? Sí, porque creo que es un momento muy especial. Es un momento en el cual tú puedes demostrarle a una persona que tú has decidido que quieres pasar el resto de tu vida con ellos. ¿Tú has dicho que el hombre le demuestra a la mujer que él ha decidido...? No, no, porque la mujer puede pedir matrimonio también. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Las mujeres que tienen ovarios, de verdad. Los que tienen ovarios bien puestos. Ellas dicen, no, ese tigre es miño. Güey, ¿quieres estar conmigo o no? Eso no se usa. ¿Cómo que no se usa? Tú eres tú que estás en los años... Atención a las mujeres que piden matrimonio. ¿Me puedes pedir matrimonio? Están ready. Y te dejo saber qué es lo que es. Nosotros no le esperábamos, pero es bacano. Exacto. Y este caballero tomó la decisión de hacer una propuesta de matrimonio que ahora mismo está muy viral y muchas de las mujeres se están diciendo que no va a haber otra propuesta de matrimonio mejor que esta. Yo personalmente pienso que la mía va a ser mejor que esta cuando llegue algún día, si es que llega. Pero, pero, vamos a oír un poquito de lo que sucedió en esta propuesta de matrimonio. Está de pinga, está de pinga. Bueno. ¿Señale el video? Porque yo lo he visto. Yo lo vi. Tú lo he visto. A ver, tú le llevas la flor a ti. Antes de todo, ¿verdad? Yo creo que lo que él hace muy bien es que primero le dice a él, mírame a mí, no, mire a toda la gente. ¿Qué es otra cosa? O sea, Tali, tú como mujer, tú como mujer, ¿te gustaría que te pidan que te cases con una persona al frente de millones de gente que quizás tú no conoces? Bueno, yo no tengo miedo escénico, pero de yo estar aquí a que tú me lleves a un sitio donde yo no sé y cuando me abran los ojos y como, hello people, I don't know. Pero está bien, está bien. Yo no creo que ella le llegó, que había mucha gente, ¿verdad? ¿Que no? ¿Que no? Que había mucha gente, pero todo el mundo estaba callado y le apagaron todas las luces. Sí, pero ella vio. Pero puede ser quitada la vaina. Yo estoy viendo, yo nada más la estoy viendo a ella, yo no estoy viendo a nadie. Pero ella vio el mundo. ¿Están las personas en there? ¿Has nunca dicho que no había mucha gente ahí? Lo que yo dije es, no sé si realmente pensaba cuántas personas están ahí cuando ella miró. Ella vio a personas, como, oh, hay personas aquí. Ok. Pero no la magnitud de la gente que ve ahí porque eso está oscuro. También, también. Tú viste lo de la gente y el chín que está atrás. Pero recuerda que la mente de ella está tratando de captar, viendo donde ella está. Ella no sabe dónde está. Por eso lo que te estoy diciendo, yo te abro los ojos aquí y nada más está esta luz en nosotros y obviamente, it's going to bleed a little bit de esa, y tú vas a ver a la gente de adelante. Mierda, hay pa'l de gente ahí. Pero ya no, ya entendí. Y cuando él le dijo, quédate aquí, ella no pudo mangar que hay mil y pico de gente por allá. Y sigamos aquí. ¿Qué estás haciendo? Eso es bastante largo. ¿Ah? No, yo lo corté de papá, te va a hacer. Te quiero dar las gracias por ser tan paciente. 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 No, verdad. Gracias por ser paciente. Yo estoy solo, yo no estoy viendo nada. Estoy aquí, viendo mis fotos. Estoy extremadamente orgulloso de ti, y, quiero decir, cada día, te explotas mi mente. Oh, Dios mío. No hay absolutamente nada que no puedes hacer. Es demasiado silencio. Tali, ¿tú crees que esas son palabras para una propuesta de matrimonio? Tú sabes, yo creo que él estaba más nervioso que ella. Porque él como que tarareó mucho, para decirlo. Él llegó al punto, pero él tarareó. Tiempo, tiempo, tiempo. Aguántate. Nosotros siempre vamos a estar más nerviosos que ustedes en ese momento. Porque si a ti te sale de tu culo decir que no, ahí, te mato. Yo estoy con el anillo y te doy. O el anillo y te doy una pela. Pero que, yo checa lo que sucede, yo creo que, mira. El diario. Y esa guitarra no salió. Yo creo que esa propuesta, ¿verdad? Yo creo que... Está difícil, bro. Fue muy sincera. Fue muy sincera. Súper sincera y estoy súper de acuerdo. Pero para el escenario que él montó. Está de pica. Yo personalmente, y no quiero sonar a hater. No quiero sonar a hater, ¿no es verdad? Pero sé que lo voy a sonar, ¿no es verdad? Yo creo que para el escenario que él montó. Ajá. Las palabras que él dijo, para mí como que no llegaron. Cuando estábamos supuestos a llegar. Y tú sabes cómo se le puso el culo a ese tigre. Oh, no. Así estaba de chiquito. ¿Y tú crees que a mí me iba a salir la palabra que yo quería decir en verdad? Pero que no, papá. Es que checa lo que sucede. Yo siempre lo he dicho. Pero tú nunca estabas... Pero que no. Pero que no. Es que tú no preparaste mentalmente para lo que él iba a hacer. Exacto. Y ella le dijo, después le dijo, we've been together for a matrimonio. Exacto. Cuando duraste tanto. Esto es lo que sucede. Primeramente, yo creo que las propuestas de matrimonio varían por la persona con la que tú le vas a pedir el matrimonio. No es verdad. Ok. So, ejemplo, ejemplo. Hay mujeres que quizá esa escena no es lo que le llama la atención. Yo no quiero tener pila de gente ahí cuando tú me vayas pidiendo. Yo quizá quiero una cosa más privada. O en la familia. La familia presente. Que haya confianza. Exacto. Tú me estás entendiendo. Y otra cosa. Yo, sinceramente, no creo que yo le pediría matrimonio a una persona al frente de millones de... No millones de gente, pero miles de gente que no la... Millones, porque eso lo vio todo el mundazo después del video. Bueno, ya, ahora sí, ahora sí hay millones. Pero, pero, miles de gente en ese momento actual, que no saben quién diablo nosotros somos. Aunque es súper bacano que Adel está ahí. Tú me entiendes. Sí. Y no va a cantar la canción de nosotros. Coro en cuo. Tú me entiendes. Súper bacano y toda la vainita. Bacanería. Pero al fin y al cabo, manito, yo no sé. Mira, te voy a poner claro. No, no creo. Mujeres, la voy a poner clara a ustedes. El propósito en verdad no es suyo para ayudarla. No es suyo. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Dale, dale, dale. El propósito no es tuyo porque tú no estás nerviosa en ese momento. Usted no está nerviosa. O que usted esperaba eso. Usted no está nervioso. El que está nervioso es el tigre. Tú dame una cosa. Espérate, déjame terminar. ¿Por qué? Tú no me tienes que decir sí o no. Y es de la decisión tuya. Eso ahí no entero es decisión tuya. Pero ¿quién hizo el propósito? Soy yo. Entonces, el que está nervioso de verdad, ahí, soy yo. Eso es mío. Yo me pongo en un lugar cómodo para mí. Pero, con todos los gritos que ella dio, ella tampoco se lo estaba esperando. Ella estaba igual que en el biota que... No, tú no te lo está esperando. Y más ella, que tenía 577 mil años con el tigre. Ella ya ha soltado su banda. Y no comió, y no comió. Ella ha soltado su banda. Ella en verdad tenía eso. Ya ha soltado su banda. Ella ha soltado eso. Ella dijo, el tigre va a casar conmigo, pero está conmigo ready. Ya. I don't know. Listen to me. I just think, like, proposals like that, you need to, they need to be thought out, and that's a very important moment. Y no, that wasn't thought out, though? I don't think so. What? My nigga. Okay. You think a dog's gonna be like, oh, yeah. Pero que papá. Okay. Damián, yo te voy a explicar por qué yo pienso que no estará. Déjalo elaborar, por favor. Yo te voy a explicar por qué. Porque el momento highlight de eso, bueno, por lo menos por lo que estamos viendo en el video, right? Es que Adel está presente. Ese es el highlight del proposal. That's it. Y no creo que es un proposal en el cual yo le estoy pidiendo a una mujer que se case conmigo y esté conmigo para el resto de su vida. El highlight de eso tiene que ser un artista que no te conoce a ti y no me conoce a mí. Y está haciendo un favor, como quien dice. un ejemplo. aunque se le pagó. Pero óyeme a mí, óyeme a mí, óyeme a mí. Entonces, yo creo que un buen proposal es aquel proposal donde tú pones cosas que son importantes para ustedes dos que le dan highlight a su relación y cómo ustedes han llegado a donde están hoy. Para mí, eso es un mejor proposal porque vamos a decir lo siguiente. Eso que yo agarre a Romeo, pongo a Romeo en una tarima. Oye, Romeo, yo le voy a pedir la mano a la mujer mía. Pum, voy. Exacto. Yo voy, pum, pido la mano y me dice que sí. Wow. Is that really thought out? No, I don't think that's thought out. You just got the connection or you got enough money to make it happen in a situation where it's now big and everybody's watching. Ahora, tú sabes lo que yo noté? Espérate. Tú sabes lo que yo noté? Que nada más estaban ellos, por ejemplo, en el de Romeo, yo lo vi muy corto, pero salió como el nombre de ellos. Corny. Eso está bonito. Corny. ¿Qué es lo que tú quieres, hijo? Yo quiero una movie completa. Ah, ok. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Mira, te voy a poner claro a ti, negro. Si esa canción que cantó ella ahí, te darte quieto. I know you go. Es la canción que ellos, que es, con la que ellos se conocieron or whatever. That right there, the highlight is not her. It's not Adele. Sure. It's not Adele, nigga, because it's the song that made that moment special. Ok, I agree with you. That's a good point. That's a good point. That's a good point. Oye, tú no puedes hablar de un propósito porque tú nunca te has hecho un propósito. Tú no puedes hablar de un propósito. No, yo tengo como 10 mil en la cabeza ya. Sí, tú no tienes 10 mil en la cabeza. Para mi persona. Él tiene 10 mil en la cabeza para hacerlo, pero cuando llegue el momento cero, ¿qué tú vas a hacer? Vas a gaguear, vas a llorar. Oh, claro que sí. Entonces, el tigre gagueó. Él seguro tenía su vaina en su cabeza ready y no salió. So he chocó, that's what you're saying. No, he chocó, because if we would've chocó, he would've never got there. That's a chocó, right there. I don't know. I just, I just, I just think, I don't think, I don't think the proposal was that crazy. I've seen way better proposals. yeah. I've seen way better proposals. I've seen way better proposals. Way better proposals. It was cool. that the situation happened, but. Ahora se vio súper honesto, like. Lo que el digo sí. Sí, el tigre le puso nervioso y pico. Sí. Él no sabía qué decir. He didn't know you. The first thing this nigga said was, you've been patient. Ese tía sí pasó que había pasado un file de vaina. Díky, díky. Tú eres dura. Tú eres dura, díky. Tú eres el final, mío. Tú eres de anillado que viste. Mi amor, díky, mi amor, yo sé que tú estás esperando por este momento hace 15 años. Hace 15 años. Y nos conocimos hace 20. Y nos conocimos hace 20. Yo sé que tú has sido muy paciente conmigo. Y quizá, y quizá tú pensaste que este momento nunca iba a pasar. Díky, yo sé que tú me has sacado de la cárcel como 18 veces. He aguantado mi mamá. Me has aguantado todos los cuernos que te he pegado. Me has aguantado a mí jodiendo, que no quiero limpiar ni nada. La paz esté con nosotros. Ahora, Chris Pinn, yo sé que tú no eres una persona que no, que no eres muy matrimoniástico. No, no tienes. Pero si tú algún día fueras a hacer un proposal, ¿cómo se ve irá? Mi proposal va a ser súper simple, porque todo lo mío es súper simple. En verdad. Súper simple. Al grano. That's it. Muy. ¿Te quieres casar conmigo? Normality. Obviamente no lo voy a hacer en la sala de mi casa. Cuando vayamos a un trip o whatever. Are you going to be a nigga who does it on Christmas? Hell no. That's the corniest fuck. I feel like that's the corniest shit on earth. no, no. I'll do it some... I don't give a... Yo, I think... No, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I think... My cousin did it on Christmas. Corny. Corny. Hold up. Time out. Corny. Like... I don't need family to be there either. Aguántate. Corny. Like... Esto es lo que sucede, right? Yo creo que... No, 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 no. I'm going to explain to you why I believe it's corny. Because I feel like you are now taking away from the specialty of that day. You want to put it on a day that is popularly shared. Christmas. Everybody celebrates Christmas. Yada, yada, yada. You want to give a gift. Right? Pero la realidad, la mayoría de estos tigres lo hacen en Christmas. Para no olvidarse. Porque nadie se va a olvidar cuando es Christmas. Nadie. Entonces... Que tal Christmas. Exacto. Entonces todos los tigres... Dicen basically, yo damn, when did I propose? No, es fácil. I proposed on Christmas. Y ya. Hubo un barbarazo. Hubo un barbarazo. Que hizo el barposo en el cumpleaños del para no olvidarse. O en el de ella. Asesino. O en el de ella. En el de ella bacano. Pero ni en el de ella. I can't do it in none of ours anyway. No, hermano. Our week is Valentine's Day week. I'm not doing that shit that week. Oh, Valentine's Day. That's just corny. Oh, el de la amor. Nigga, come on, man. I need to be creative. Hace una matemática. el nombre favorito de ella es este. El mío es este. Vamos a combinar. Just a simple day. Isn't that difficult to just remember a important day? Yeah, it is hard. It is hard. It is hard. He never remembers my birthday, nigga. Me reconociendo 29 años. 29. So this day, I'm still debating whether my mom's birthday is August 30 or the 31st. It happens to me all the time. It happens to me all the time. I'm very good with dates. I'm horrible with dates. Horrible with dates. Horrible with dates. Bueno. Ya vamos. Esperate, no esperate. Dime otra pregunta. Uh, dale. ¿Cómo te gustaría a ti that somebody propose to you? Shit. A mí. A ti? Yo soy sencilla, pero tiene que... Oh, my God. Shut the fuck up. Yo soy sencilla, that's lying. Lying. A mí no me importa que haga gente o no haga gente. Mientras tú recuerdes la cosa por la que nosotros no conocimos, los detalles, la vaina, tú me entiendes. Ya yo soy feliz. Yo lo que sé es cuando yo haga eso, si lo hago por ahí, va a ser yo y ella solo. Más nadie. Tú ves, a mí no me importa. Ahora, ¿sabes con qué? Yo soy muy irate. So, él no le gusta tanto escribir. So, yo le escribo mucho. Si él me escribiera a mí algo que yo lea, y yo le digo, coño, entonces, yeah. Dígate con un librito. que tú escribas algo porque yo siempre le escribo. Un cuaderno. Dígue, ve pa' acá. Si él me escribe a mí, yo digo, coño, te voy a dar. Scavenger hunt. Scavenger hunt. Scavenger hunt. Scavenger hunt. Scavenger hunt are really good. I would love that. Hmm. Mira cómo suena con el mundo con esta buena de propósito. Yo vi todo tanto propósito que I'm... Oh, no. I fucking love propósito. I'm serious. I'm not even joking. I fucking... I can binge watch these shits at night. I fucking love them. Okay. El más bacano que yo he visto, right, fue de una pareja que él pretendió como que el carro, el radio del carro del estaba roto y llevó un boombox en el carro, right? Y ellos iban como a hacer un hike y ellos habían hecho siempre... Hike was like a thing that they did. Okay. Right? Y era como like su like couple's therapy. Like they would do hikes and they would talk about their relationship and like, you know, how they would like maneuver stuff, right? Vinegrin. Ajá. entonces... No, no, hiking y bacano. Hiking y bacano. Yo no dije lo contrario. Una caminadita, una caminadita y habla. So, entonces, en ese momento, cuando se están aprendiendo del carro, él le dice, oye, agarra el boombox para nosotros poder caminar. Pero cuando ella agarra el boombox, él pone la canción favorita de ellos. Right? I guess like their song, you know, their relationship. Y cuando iba caminando, it became almost like a performance, pero la gente que estaba cantando la canción era la familia de ella, la familia de él, su mejor amiga que ya tenía años sin B. So, through the route donde ya estaban caminando, everybody would pop out singing the song as she was walking with the boombox. Very thought out, very thought out. first of all, I would have been like, what the fuck? Pero imagínate, imagínate, voy a decir tu mejor amiga, tu mejor amiga, tú tienes como 10 años sin B. y de repente tú la ve y está cantando la canción. Like, you see what I'm getting at? So, se sube con la emoción y tú la vayas. Entonces, al final de la ruta, ella hizo un, how do you say, a mission in Spanish? Una misión. Like, to help people, what's it called? Is it a mission? It's a mission? No, no, no. What? Like, you know when people do missions that they go to a different country and they go help people? Una misión, yeah. Oh, como algo benéfico. Yeah, algo así. Una obra benéfica. Una obra benéfica. Pero ella la hizo en África y ella como era como una profesora. Entonces, él agarró todos los estudiantes de allá que mandaran video diciéndole a ella, like, oh, we miss you, we think you're great. Entonces, entonces, de último, puso el estudiante de ella favorito. El estudiante favorito le dijo, oh, yo te quiero mucho. Tú has siempre sido una mejor persona. Siempre nos motivaste para ser mejor. Y yo pienso que fulanito es lo mejor para ti. Él siempre enseña cómo te quiere. Te cosí lo otro. Y le dice, oh, en este momento, por favor, volteate. So, imagínate. Ella está viendo este video en una pantalla, ¿no? En la playa, con el sunset, la vaina, una belleza. Y entonces, el chamaquito dice, oh, en este momento, volteate. Y cuando ella se voltea, el chamaquito está con una rodilla. El fuego está prendido. Eso es demasiado. No, para mí, eso es increíble. Y después, una cena, con una vainita, que trabaja para el agua. Después de eso, yo no me quiero ni casa. No, que ya pasó la boda. No, that was good. That was, that was good. Ya pasó la boda. Aquí ya pasó la boda. ¿Dónde el vestido blanco? Yeah, What the fuck? ¿Qué es eso? We're already here. 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 I think that was by far like the best proposal that I watched. That's too much. I thought that was really good, actually. You fucking up. Bueno, here we go. Esto es, esto es, ¿Qué lo que tú dice? Podcast. No te olvides, darle like y comentar. Crispin, ¿Qué nos tiene? Crispin. Tengo que decir lo que te digo. Absolutamente. Nada. Voy a comenzar aquí. ¿Quieres comenzar aquí? Ya, vamos a ir. Porque aquí, yo no quería comenzar ahí. Ok. Voy a comenzar donde tú quieras. No, vamos a comenzar aquí. Mi pana, mi amigo, mi hermano, Toxic Crow, aunque él ya no se acuerda de uno, pero está bien, vamos a hablar de eso ahorita. Toxic Crow, la gente le hace que pide disculpas, ¿Cómo que vamos a llamar? No fue el gobierno, fue los... Eso es la Procuraduría. La Procuraduría. Eso, Procuraduría. Lo hace que pide disculpas por los par de correazos que le dio el ladrón, es lo que tenía dentro de la galleta. Los par de correazos que le dio el ladrón y dice que no tomará la justicia a sus manos. Negro, mi hermano, te quiero, te adoro. Nosotros crecimos en los minas ahí, en el área de Puerto Rico, cerquesita de la San Vicente, para el picapollo de Vitorina, por si acaso, y quieren llegar por ahí. En la calle Moca, casa de Oye. En la calle Moca, no diga la casa, ladro, la mente a robar. No te pones un bañito a resolver. Ay, Dios mío. Nosotros vimos cómo trataban a los ladrones en Santo Domingo, cuando nosotros vivíamos allá, eso del 2000 y pico. Bien, le fue a ese. Oh, wey, encontrán a fulano, lo agarran, lo amarran de una mata, le entran a palo, pero a palo, no digas que, digas que, tablazo, pa, pa, sangre por todos los lados, casi muerto. Y nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Y hasta el momento de hoy, los ladrones están hasta me encendíos. Ahora están robando como que, como que de ellos, como que tú cogiste algo de su casa y ellos te lo vienes a quitar. Oh, mira tal, ese yaque es mío. ¡Bam! Y entonces, Tos y Cros le da un par de correazos pa' no maltratarlo y no dejárselo a todos los locos, porque si se lo dejaba a los locos le iba a ir mal al chamaquito. Al chamaquito no, al hombre viejo, el diablo ese. Y la gente lo pone, coño, tú ves la vagabondería que hay en el país de nosotros. Lo que pasa es que porque fue dos tóxicos y creo que lo hizo. Es por eso. Literal. Es por eso. Si yo he sido, entonces hay grupetas de gente que cogen esos tigres y lo de guabina. No pasa nada. O si vas a otros tigres del barrio ahí. Famoso una buena. si no sea famoso un tigre del barrio normal que la gente está como ellos lo agarran por el pecho. Yeah. Me le dan tabaná. ¡Bam! ¡Bam! Lo de cuartizan. Esto es lo mío con esta situación, yo creo que entiendo lo que la procuraduría quiere hacer. Procuraduría. Procuraduría. That's what I said, right? El diablo. Yo creo que yo entiendo lo que yo quisieron transmitir con este mensaje de control psicólogos. ¿No es verdad? De que uno no debe de tomarse la justicia en sus propias manos. Pero eso es en otro país. No, no, no. Súper bacano. Súper bacano. El mensaje. No, el mensaje está súper bacano. Está duro el mensaje. Súper duro. Perfecto. Lindo en detalle. Lindo escrito. Pero yo creo que quizás si ¿Cómo que se dice la palabra nueva? Procuraduría. La procuraduría se preocupara por hacer su maldito trabajo. El pueblo no tiene que preocuparse por un maldito ladrón que tiene a todo el mundo en zozobra. Eso sobra. Entonces, yo no creo que la procuraduría tiene que estar tan preocupada por lo que Tóxico hizo. Porque lo que Tóxico hizo. Porque la realidad del mundo es que Tóxico podía decir Bueno, tigres resuelvan ustedes. Después tenemos un muerto y después ¿Quién lo mató? ¿Tú me estás entendiendo? Pero ¿qué le hizo? Porque tú lo has visto los peñonazos que le dan a los ladrones. Que no, que yo vi todos los tablazos. Yo vi todos los ladrones que lo amarran de la mata en la esquina y le ponen los blows y le ponen la tablaza y le dicen ladrón háganlo que ustedes quieran. Entonces, yo no creo que la procuraduría tiene que estar tan preocupada de lo que hizo Tóxico. Porque yo personalmente creo que esa situación podría quedar mucho pero mucho, 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 mucho más fea. Porque con los cuartos que tiene Tóxico le da par de lo que sea. Uno lo suelta por ahí ni siquiera. Tú me entiendes. Y que la realidad es que él le dio su correazo y después dijo wey mi gente tengo un ladrón aquí. No, claro. Tengo un ladrón aquí y yo te voy a ser sincero porque tú sabes que la República Dominicana están muy americanizadas. Están muy americanizadas. Quieren meterse de cabeza. Entonces, aquí en los americanos hay una ley desde que tú cruzas por la puerta de mi casa yo tengo todo el derecho a defenderme a hacer lo que mi maldita gana. Exactamente. Tú tenés mil propiedades. Así de simple. Como el tipo pasó a donde no tenía que pasar y robó a donde no tenía que robar y te mangan y te mangan aguardas tu fortaleza. Exacto. Así de simple. Con lo suyo. Así de simple. Grite menos. Exacto, mi hermano. Entonces, si hay una persona que tenemos que estar quizás tratando de buscarle una penalidad es el ladrón. Sí, pero aquí ¿Él está suelto? Sí, él está suelto. ¿Él está suelto? ¿Por qué? Porque la procuraduría no está tan preocupada por lo que tiene que estar preocupada. Dice que él pagó la fianza, bueno. Claro. Tiene su cuarto y no está robando. No, porque tú sabes que la procuraduría mientras le dieron los pesitos que quería ok, ruede durísimo y siga robando. Y a Tóxico que le dieron una disculpa él la dio, la disculpa. No, I suck my whole fucking... Imagínate tú. Me entran a mi casa a robar y tengo que disculparme con el ladrón. Qué belleza. La vaina que se ve que es mi país. Mira, mala mía por no darte más vaina que robar, viste. A ti, ladrón. Sí, tú ladrón. Dios, me perdónalo. En verdad, yo lo que tenía que dejarte un millón de pesos arriba de la mesa. Sí, no, era puerta abierta para que forzara menos, cogiera menos lucha. No, es que... Hay que me meten en Santo Amigo, hay que me meten a decir malas palabras y después yo me quillo y... Usa, 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 usa. Usa no, usa no, porque usa que quieren ellos. Están de pinga, están de pinga los tigres en Santo Amigo. Anyways, vamos a robar bien. Seguimos aquí, vámonos con la próxima. ¿El qué? No, estoy solo. No, dale tú, ya tú puedes. Ya. Yo estaba viendo una entrevista, no una entrevista, un podcast, ¿no? Fue un panel que hiciera a los foques y la gente de él ahí. Ok. A los foques, Nabil, el Pachá, Jessica. Todo eso, Tigre. Y Chico Sandy. El doctor no estaba ahí ese día. El doctor estaba ahí. Whatever. El doctor estaba ahí. Están hablando de los tigres que se han cogido con la maña de fingir sus muertes para promocionar música. Ok. El amigo de nosotros, a los foques, nuestro tío, porque él es el tío de uno, dice que los tigres están pasando con eso, que está bien que hagan controversia y que se evitan de mujeres, que enseñen tanga, whatever, porque eso es estupidez, pero fingir la muerte que con eso no se relaja. Correcto. Yo estoy de acuerdo con nuestro tío a los foques. ¿Por qué? Dios no lo quiera, eso te trae esa sal arriba, ese saco de sal de la muerte arriba de tu jovencito como estás químico y como estás whatever the fuck Martín Lora. Ese tigre, Martín Lora. Eso te puede traer una sal grande, manegui. Yo no relajaría con una vena así. Tú eres súper supersticioso. No, no, pero la energía te trae, yo creo mucho en la energía. Si tú estás bailando en esa energía, la energía te va a decir Vamos primero, vamos a mencionar gente que lo han hecho, ¿no es verdad? Nuestro amigo Brasa lo hizo. Sí, Brasa. Químico salió con algo pero no fue el que lo publicó. No, fue un video. El de este muchacho, el de Wilmer Robert fue verdad que fue, creo que le di un vainita. No, le traen a Pecosal. Le traen a Pecosal. Le quitar la pistola. Ok. Yo creo que ¿Alguien más ha hecho esto? No, no sé. Yo creo que y creo que eso es algo que quizás no deberíamos de de intentar hacer porque yo creo que es sensible a a la persona que está en el otro lado de la pantalla. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque tú nunca sabes el impacto que tú le estás haciendo a una persona y tú no sabes tan importante que tú ves por una persona, ¿no es verdad? Imagínate que por casualidades del mundo se publique algo así y que lo vea tu mamá o que lo vea tu esposa o un hijo tuyo sin ellos saber lo que está sucediendo. Un familiar lejos. Exacto. Un familiar lejos que no estás saliendo. Imagínate que tu mamá diga que hay un problema del corazón que ve esa vaina. No le ataca el corazón y se peló tu mamá. Mataron a fulano. Ya, ahí tuve la energía esa. La energía. Fuu. Te enseñaste la vaina y pasó por otro lado pero te pasó a ti. Compre. Aunque Martin Lora salió diciendo que él se veía like it looked like it was fake. Like it looked like it was fake. Como quiera yo creo que con eso. No, no, no. Tú puedes subir esa publicación pero make sure to always highlight like esto no es verdad. Tú me entiendes. Porque yo entiendo la necesidad de subir la publicación de traer los views. Yo entiendo eso. Right. Pero yo creo que también cuando se viene a eso es muy importante poner como The Fine Print dice esto no es verdad. Right. La gente por views y por atención. Mi amor pero el mundo que vivimos el mundo que vivimos los views que jala todo los views que paga los billes sueltan a gente están trabajando por pagar pero no creo que quizás es la más adecuada. Pero esas son mis morales quizás no sean los morales de ellos quizás le dan igual si piensas si murió y si no murió. Tú me entiendes. Y que sepan lo de ellos. Así no, my nigga. Pero vamos a tomar un corto break para arreglar Las Camaritas. Esto es Esto es ¿Qué es lo que tú dices? Podcast. No te olvides darle like y comentar. Crispín ¿Qué nos tienes? Bueno Estaban ahí una vaina que está pasando con Da Baby una vaina rara. Con Da Baby Con Da Baby Da Baby Estaba teniendo una discusión muy fuerte con Danny Lee al frente of Da Baby Ay, mi madre ¿Tienes lo? La Baby en frente de Da Baby No, no, no No, no No, no Ok Alright Anyways So Vamos a tocar un poquito del corte que sucede en el Instagram de Da Baby y después tengo una pregunta a ti personalmente Vamos a decir Da Baby Aquí ¡Suscríbete al canal! Y, you know, y'all got my perspective. I gotta get back to pushing a new project out. Y'all be good. Go stream, look like something. That's why. Bajaría al nivel de públicamente humillar a la madre de mi hijo. Right? Creo que no hay pique tan grande en mi vida. Tiene que ser una persona con los valores muy bajitos. Sí, creo que tiene que ser una persona que no te importa mucho. Ni el que dirán. El que dirán. Ni la importancia de los vínculos. Sí, eso no tiene valor. No es la vocación. Después me pongo en la posición de Danilay. No es la... ¿Dónde está el valor a uno mismo? ¿Dónde está el respeto a lo que tú has logrado sin nadie? ¿Dónde está el valor de tú como persona? ¿Como tú te quedas al lado de una persona que es capaz de humillarte públicamente? ¿Dónde te pone como basura? You are a side. I mean, he didn't say he was trash. He just said he was a bitch. De la manera que él dijo, él no le dijo basura. Él le dijo que tú... Ay, mira, está la basura, ¿no, verdad? Está el piso, está la cucaracha. Y después tú estás allá abajo. Eso fue lo que le hizo con eso. Claro que sí, mi hermano. ¿Cómo que tú públicamente a la madre de tu hijo públicamente? Yo, you a side bitch. Get the fuck out. Nah, nigga, no. I'm not flying with that. No, no, no. No, también. Yo no haría eso. Pero él no le dijo que ellos es una mierda. Él le dijo, para mí, you just a side bitch. You have my kid, but you just a side bitch. I wouldn't do that shit. I would never do some shit like that. Because that shit is fucking retarded. But, si él le ha dicho, you are worthless. Si él le ha ido a ese nivel, a insultarla. Porque él no le insultó, él le dijo, para mí, you just a side bitch. ¿Tú sabes algo? Tú tienes razón. A pesar de todo. Aunque tú lo ves de una forma como que. Él no le insultó a ella ahí, en verdad. ¿Por qué? ¿No le insultó? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el respeto te lo das tú. Normality. Él no le insultó, porque él no le dijo que yo era una perra. Él no le dijo que yo era una sucia. Él no le dijo que él no le dijo. Él no le dijo que él no le dijo que él no le dijo. Tú me entiendes. Eso es lo que tú haces. Ahora, tú lo aceptas. Tú lo tienes que aceptar para estar parada ahí y todavía seguir hablando. Es normal. Es lo que tú aceptas. El respeto de la mujer se lo gana a ella. Tú llega hasta donde yo te lo permita. Es simple. Mira, yo no, es que yo, es que mira, yo creo que, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, right, que uno se va, se da, you give yourself your self-worth, right, I get that, for sure, congratulations, that's what's up, right, pero yo como quiera creo que hay cierto, de la manera que alguien te trata. Él le falta el respeto, pero no la insultó, eso es lo que yo estoy diciendo, él no la insultó, no la llamó nombre, él le dijo para mí, y lo dijo en vivo, which was not the right way to do it. Él le dijo, para mí, you're a side girl, that's it. Ellos tenían una relación en algún momento. Por lo que él dice, no. Ella en su nivel, sí, pero ella en su mente de cacadito. En su mente, ella aparece. Pero que también es otra cosa, también es otra cosa, right, like, uno como fanático, ¿no es verdad? Como el de afuera, ¿no es verdad? Mirando, para mí ellos tenían una relación completa. Yo no sé de la vida de eso. Porque fotos publicadas, o they're in a relationship, ninguno de los dos dijo que no, estaban subiéndose cada uno en su story, su vainita, ¿no es verdad? Y nunca lo negaron, ¿tú me estás entendiendo? Nunca se negó, y hubo... Pero nunca lo califican tampoco. Pero hubo, pero entiéndeme, pero que a veces, a veces, si yo subo una foto, ¿por qué? Que yo subo una foto con Tali, nosotros chuleando en turruru, oh shit, Tali y negro son novios. Uyuyuy. Flo, y que G-Tali no digamos nada. Y si Tali se hace la película y para Tilo en un maje, entonces ahí es el problema. Pero es que no, es que también como tigre, como tigre, usted es un palomo. Yo no dije que no, yo no dije que no. Como tigre, usted es un palomo, mi hermano. Y yo te voy a decir una cosa, la mujer siempre es más inteligente de ahí. Tú sabes el lugar que tú tienes con un hombre, que tú no quieres aceptar, le haces este movie, pajaritos, son otra cosa. Te lo estoy diciendo yo, yo soy mujer, me siento con la mujer y habla. Nosotras sabemos el nivel y dónde tú estás parado con un hombre. Y él lo que pasó fue, te voy a explicar, él lo que pasó fue, él se quilló y dijo, mierda, pero esta... Esta maldita, lo que es diablo, esto es su cariño. Esta maldita, si soy con par de tres, lo que llega con su vida. Simple. Normal. Ellos mientras están en amor, y tú estás bien, y tú estás dándole lo de ellos. Y yo, ay, si no, pues créete esa mujer, porque yo no tengo a nadie, está en la vida que está ahí. Créate tu jali, wey, normal. Pero estoy hablando de pilas de mierda, pero esta salosa ya no me importa, te lo voy a decir, te lo voy a decir en público para que tú veas qué verdad. Y esa es la realidad. Y ella se metió en su chiclava. Claro. En su chiclava, en su balú, te metió ella sola. La persona, eso es universal. El ser humano al cual tú le importas, no te maltrata. No importa tu educación, tus valores. Si ese tigre te hubiera enamorado de ella, no la maltrata. Le dice a ella, oye, rueda, y ya. A ella, nosotros no podemos estar juntos, rueda. Normal. Pero lo que te estoy diciendo yo, lo que él hizo está súper mal, porque eso es una falta de respeto. Claro que sí. Yeah, for sure. Pero de las que él no la insultó, es lo que le faltó al respeto. Correcto. Pero that's corny, though. We know that. Es, pero vuelvo y te respeto. Pero lo que más me quilla lo siguiente, manega. Porque si fuese... Lo que más me quilla lo siguiente, manega. Porque si fuese... No, 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 no. Trying to commercial. Checa lo que sucede. Lo que más me quilla lo siguiente. Why you come inside me? ¿Cómo así? You wanted that, you know fuck? Si fuese una tipa que quizá no tiene, like, nothing going for her, right? I can understand how some girl might put up with that because she has nothing going on for herself. I can understand how somebody... Oh, she is. What's she doing? Danny Lehmann, nigga. ¿Tú te recuerdas a la tipa que hizo el baile famoso de, um... Coño, ¿cómo que se llama el fucking bailecito este del Diablo? Del Drake Dance. De bailando, fla-fla. Yeah. Una bonito de una dominicanista. Oh, la dominicanista que fue a lo foco, que no hablaba en español. Uh-huh. Esa tipa. Okay. A her. Okay, right? Si fuese una tipa que no tuviera, like, nothing going on for herself, I would be like, ay, cool, shoddy. ¿Tú sabes que es lo que pasa? I get why you put up with it. Pero una tipa that has something going on for her, bro, now she doesn't, but who has something going on for herself, y, like, how you just let somebody just talk to you like that? You know what to think? Que hay muchísima gente con fama, que no tienen educación, y no saben lo que valen. Si yo no sé lo que yo valgo, a mí no me importa, porque yo voy a estar buscando atención, buscando lo que a mí me falta. Y ella está buscando en él lo que a ella le falta como mujer. Ella quiere la atención de él cuando ella no entiende que no la necesita, pero eso es muy profundo, no nos vamos a ir ahí. Pero eso es, porque si yo tengo que prove myself to you, y pensar en este, ¿y por qué tú sientes tan lejos? Te voy a decir algo, te voy a decir algo. No, que no. Si tú tuvieras la funda, la paca, y la nevera, y todas las bailas, si tú tuvieras en todos los cuartos, aquí veo una mujer en tu DM tirándote con disparates, y tú dices, tú estás maldita, chopa. ¿Tú me entiendes? Todas las chopas se te tiran de cabeza. La mujer que se valora te va a mirar de lejito. Okay. ¿Tú me entiendes? Yes. Y eso fue lo que yo creo que pasó. Se chopeó. Normal. Se metió a chopeo. Lo subió, lo puso en un pedestal, y ella le trajo de allá arriba. Se metió a chopeo. No estoy diciendo que yo no chope, pero ella se metió en el chopeo. Se sintió que ella era todo, because she's the baby mom. No sé cuánto hijo tiene el tipo, quizá el único. No, eso no sé. Él tiene una hija, que él mata un tigre por una hija. Imagínate. Ella mata un tigre en Walmart. Mata un tigre de un plomazo de grano normal. Es verdad. Entonces, si es una persona que por la gente que ama, hace ese tipo de cosas. Imagínate lo que hace por la gente que no ama. Te suelta el mandato. Así mismo es el like. ¿Viste? Te maté el gallo en la funda. Ya. Te chopeaste. Ahora vamos con esta siguiente situación que sucedió en un concierto recientemente. Y quiero que usted me den su opinión de lo siguiente. Vamos a tocar un poquito del audio. ¿Qué radio? Así se oye aquí. Lo que está sucediendo ahora mismo es que la dama esa, que yo pensé que se iban a oír los chorros, La Sofía, Sofía Urista. ¿Cómo se oye chorros? ¿Cómo se oye chorros? Sí, eso mismo chorros. ¿De agua? ¿De lluvia? Sí, de lluvia. Lluvia. No, no, no. Sofía Urista apologize for peeing on fan. Oh, I've seen that shot. And insists that she's not a shock artist. So, yo, esa señorita, para que yo que no saben, para que yo que no saben, right? Este es una artista que estaba haciendo un show en vivo. Un concierto. Y en ese show en vivo pidió que uno de sus fanáticos subiera a la tarima, que se acostara en el piso. Ella después siguió, se bajó. El fanático fue el que pidió que lo hicieran. Está bien, pero en la movie. Ella se bajó sus pantalones y cuando bajó sus pantalones dejó que cayera. Y la lluvia le cayó en el rostro a este caballero. Dale. Tú quieres dama. Me harías alguien en la cara. Tú tienes el poder vaginal. Para mirar al comando. En las carazas. Bueno, dice mamá que por mantener el matrimonio. Bueno, primero de todo, esa chica es locada. Ella no es locada. A esa chica es locada. Pero eso es locada. Que vaya a una gente random. No importa lo famoso que tú seas. Déjame yo quizás describir, porque yo creo que ustedes no están entendiendo de las personas que están en el piso. ¿Tú sabes lo potente que se siente recibir ese fluido calientito? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿El verde? Hablamos en Marte, mi gente, oyeron. No vamos a dejar que se termine. No vamos a dejar que se termine. ¿Tú estás oyendo lo que se termine? Ese azaroso. Pero, ¿tú sabes quizás lo que se siente recibir... Quería tú, te viste tú. Me vi completamente recibiendo este líquido así, calientito. Quizás subiendo subiéndote la dopamina y la testosterona. Bajo a mi agua en la cara. Tú me entiendes, tigre. Háblame de él. Yo me estoy poniendo en la posición de ese caballero. Quizás ese caballero es algo que él lo pone happy. Ese caballero primero que todo fue el mismo que dijo y el quiero que tú me mames en la cara. Entonces... Fue el mismo que dijo. Sí. Y la tipa dijo, tú estás loco. No, la tipa dijo, estás todos ready. Mente manos. I wouldn't apologize to that. I don't think she should apologize. I wouldn't apologize. ¿Vos qué fue el que me dijo que le mire a la cabeza? Esa normal. What? Me hago contigo. ¿Qué vaina, mami? Si un tigre... Dale. Un tigre dice, more. More, more. Hay mil. Hay mil para que me meje en la cara. Ahora mismo. Te voy a ayudar. Mil. Ahora mismo. Mil. No, no. Por mil yo no hago eso. Pero para mí, hazlo. Nada más. Que me diga una tipa a mí ahora mismo a tu peda. Pero ustedes se lo sacan al frente de quien sea. Pero, eh, mami. ¿Por mil pesos? Me hago un vasito. ¿Qué vasito de alma? No, tú le cuéntate ahí. Miau. Es del caño, es del caño que lo queremos. I don't know. El aguario. No, mil pesos. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Dale. ¿Cómo tú te vas a conseguir mil pesos tan fácil sin hacer plebería? Porque eso no es una plebería, eso es miándolo, ya. Ya. Así, ¿eh? Pero no es frente a la gente. No, miándolo. Dale. Dale, dale. Dale, dale. La pregunta de la gente. Dame, dame el escenario para yo ver. Tú tienes una falda. No, espera. Déjame ayudarte. Tú tienes una falda, ¿verdad? Ya. Está free bowling porque tú sabes que las mujeres se pasan a veces y ponen guarda insignia. Cero pantisis. Free bowling. Y el tipo dice yo nada más quiero que tú me mees. Tú puedes de una mujer fu, fu. Nadie ve nada. Nada más tú vas a ver miau salir por una falda por ahí en la cara del tipo dame mil mil pesos y hablame el martes con tu bajamiau en tu cara. ¿Cuál es mi cámara? Esa. Esa es la tuya. Ton, 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 ton. Diablo, vale. Mil pesos. Pa miau nada más. Pa miau nada más. No, yo pero que no se pare eso porque es en otro sitio. Yo me voy a comer mil pesos por miau. Por miau. Pero yo lo voto de gratis. Yo lo voto de gratis. Mil pesos. Sin duda. Que no sé a dónde yo vivo. No me importa. No me importa. Yo no sin que con nadie yo lo que el tipo quería que le mire a la cara me dio mil pesos. Huespa. Y ya. Agua de oro para ayudar. Apple juice. Un golden sour bacanísimo. Normal. Un golden sour bacanísimo. Normal. Está bien, yo lo hago. Yo lo hago. Pero ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Ay, ¿va a ser de gratis? No. ¿Por cuánto? Y no por mil. Por lo menos por tres. El diablo. Pero, pero. El diablo. Los niños tuyos son de oro de verdad. Será un de oro de verdad. Es agua de oro que tú estás metiendo por la nariz. ¿Tú ganas mil? ¿Por qué temen? Hell no. ¿Qué? Si tú pagarías mil yo no pago nada. Yo no pagaría mil. Pero que me digan negro toma mil para yo míjate. No, no, no. Claro, yo lo cojo. Like tú le dices negro, tú le dices negro, negro yo quiero míjate tu cara. Toma mil pesos. Ven, dámelo mil. Dámelo mil. Rápido. Ok. Normal. Normal. Yo lo que voy a lavarme la cara. Exacto. Voy a lavarme la cara y ya se acabó todo. Me tengo que poner gargles porque no quiero que se me infecten los ojos. Tú nunca sabes porque sabes que los pies de las mujeres a veces se suben y se bajan y vainitas. Y me pongo una mancarilla para que no me entre en la boca. No es malo. Exacto. Ok. Y ya, ya se está pensado. Ya, niggas. Atención a las mujeres que quieren enviar a los tigres. Yo no estoy enviando. Vamos. No olvides darle like y comentar. Yo. Oh my God. All right. That was good. That was good. That was good. That was good.